Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video más El día de ahora pues me tocó a mi de nuevo Y también hay a las chicas, así es de que no se pierdan los videos de ambas Tanto como de Claudia, de Esmeralda y Millos Y miren el día de ahora les voy a mostrar un poquito de como ha estado nuestro pulgarcito Lo que es El Salvador Ha estado atemorizado por la... se llama la tormenta Pilar Así es de que todos estos días hemos estado recibiendo mucha pero mucha lluvia gente Así es de que ahorita está un clima bastante fresquito Y fíjense que como acá las personas casi no están acostumbradas a ese tipo de clima La mayoría se ve con suéteres verdad Así es de que pues no se lo pueden perder Miren ahorita si ya está empezando a ver medios claritos pero no quiere aclarar bien Miren como está Así es, así ha estado el día de ayer, antier, todo el día ha estado lloviendo Y miren si pueden observar la brisita que hay Bueno aquí pueden observar tal vez Aquí también Así es de que pues aquí ando yo Así es de que esperando me dejen su like Miren me voy a subir aquí hasta las gradas aquí Para que vean mejor de aquí Miren ahorita si ya se ve aquel cerro y todo Ahí ya se ve más claro Pero si se fijan no está clarito del todo Vaya miren Así es de que así hasta estos días Y pues yo dije ah pues por aquí nomás les voy a grabar Así es de que miren aquí ando Este es un costado de la casa Este es el lado de atrás Así es de que aquí es donde vive mi tía que yo les dije Así es de que pues hagámonos para acá Y les voy a mostrar lo que es Cómo están ahorita Voy a ver si les puedo mostrar de por ahí verdad Cómo está lo que es la calle Bien en esta calle está hecha un chilate Yo a mí me tocó ir a comprar verdad Y ya van a ver cómo ando las llenas Miren Ahora solo llenas así van a ver O gente que casi se escapa a caer en esa calle Demasiado lisas Bueno mi gente miren aquí voy Miren acá pueden ver cómo ha estado Acá están los rasos De cuando uno pasa en las motos Estas no son tan adictas Bien esta sí está adicta Bueno miren así sí se ponen bastante bonitas las flores La grama y todo Miren cuando bien se ve cuando está lloviendo y todo Se ve una gran diferencia Aquí está la peluquería que ustedes ya la han visto Así es de que Les voy a mostrar por acá Por acá por acá dijo Fíjense que no sé si mi mami vino a cortar el ayotillo Pero es que Bueno fíjense que acá arriba hay muchos bolos Bueno gente aquí era donde venía a ver Pero fíjense de que el ayote que habíamos visto ya no está Miren Acá sí está bonita la calle pero para allá No logran ver por mi camisa Es que fíjense que allá arriba hay bolos en la cantina Entonces no enfoco para allá gente Porque ya saben cómo son Vaya Pero fíjense de que aquí no hay ninguno Bueno para la entrada de nosotros sí está así gente Ya les voy a mostrar un poquito para allá Vaya esta es la entrada principal de nosotros Vaya como pueden observar el clima está Bastante rico Está brisita y todo Vaya miren Allá pueden observar miren cómo está la calle acá Entonces para salir yo caminando A mí me tocó pasar todo Que ya no les enfoco para allá Pero sí está la entrada Igual toca estar brincando Va a decir de que Así El clima sí está bien rico Porque para qué les voy a mentir El clima está bastante rico Fíjense que la gente aquí lástima Ya no les enfoque Como pues ahorita están en lo de Que están arreglando la calle Pues pasan los gobieres Y se quedan viendo ahí Como que qué hace esta bicha Hablando sola Y así verdad Miren Acá Viniendo Acá miren Me fijé que Hay micas Estas son micas gente Mica Micas Micas Vaya miren Para que vean que no les miento Aquí va un ayotillo Este es un ayotillo Pero está chiquitito Aquí están otras micas Vaya miren Voy a cortar esta Que ya está seca Porque esta ya está buena Vaya miren Esperen miren Vaya miren Aquí está Esta ya está buena Esta ya está buena La vamos a llevar Ah Miren Aquí sí hay barro Vaya miren Ya viniendo acá hasta el huerto Sí mi mami Fíjense de que ahorita Creo que no Tiene muchas cosas No Ahorita la cosecha de pepino Ya se terminó Ya va a haber que volver a resembrar Tomates si hay Hay berenjenas Chipilín Mora Y pues de todo un poquito Hay cebollinas para la carne Y pues no sé qué más Tiene que Fíjense que yo acá casi Normalmente casi no O sea no vengo Casi a hacerle barra aquí Entonces más que todo Solo Ey Así es de que Bueno mi gente Me vine por acá Por acá Por acá Miren la verdad Es que hoy fui Al río Miren Pero esa agua está Que Que da hasta fiebre Porque fíjense Que yo ando un poco Irritada allá Miren Como está ahorita El caminito Para el río Está súper liso Acá hay que poner bien Los frenos Dicen Es que las piedras Han juntado Como lana 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 Vaya miren La chelita A pesar de que está así Queriendo llover Vino a lavar Bueno mi gente Miren Me vine para acá Mejor a relajarme Por acá Fíjense de que Ahí está mi mami Haciendo unos cortidos Con otras muchachas Mujeres Pues se puede decir Porque si no Así no Entonces Pues Si les podía grabar Pero a mi me da pena Fíjense que grabarle A otras personas Que sé que casi No aparecen en cámara A mi me da pena Así es de que Vaya mi gente Si ven Quedando un poquito Así como Como el pelito Sentado ¿Verdad? Es porque Tempranito Vas al río A bañar Fíjense de que Es agua Como les venía contando Está Como que Miren Como que Cuando ustedes Hacen Digamos Cuando ustedes Quieren agua helada Van Y sacan Una pelota de hielo Y se la hecha En verdad Me empiezan a beber Agua así Esa del río Ahorita Para bañarse Entonces Yo lo repense Bastante Y pues Ni modo Toca bañarse Porque saben Cuál es el problema También De que no hay agua potable La han quitado Para terminar Porque como Los de fobiales Andan arreglando La calle Entonces A diario Hay fugas Así es de que Pues Por eso Nos toca Venir al río Este como este A pesar de que Pues nos toca Bajar con gran miedo Con el hecho De que Pues Allá arriba Puede llover Más recio Que acá abajo Y el río Puede crecer Entonces A ese Como que Ese temor ¿Verdad? Uno lo trae Cuando viene Pero pues Gracias a Dios No ¿Verdad? En cambio Acá mi abuela Aquel día Se la Sola creciente Fíjense Porque Quiero ver Bajó Ya un poco Tarde al río Y pues Dicen de que El río Traía la creciente Y no se habían Dado cuenta Y ya estaba Algo cerca ¿Verdad? Entonces Dicen de que Comenzaron Lo que es Arreglar Todas las cosas Y todo ¿Verdad? Y cuando Se van Fijando Dicen que Venía la creciente Entonces Uno Quiero Así O no Fíjense Cuando ya Pasan Este tipo De cosas Uno queda Asustado Queda Como Traumado Entonces Desde ese Día Mi abuela Queda Así De que No le Gusta Ir al río Muy tarde O si Está Oscuro Ya mejor No va Porque Me dice No me Sigo Desde ese Día Que La creciente Me Asustó Quede Quede A gusto Así Es De que Es Bastante Difícil Eso Fíjense De que En lo Personal A mí Una vez Que andábamos Pescando Pues Una vez Que andábamos Pescando A mí Esmeralda Pues Nos tocó Pasarnos Nadando La creciente Resulta Que si Andaban Un cayuco Unas personas De acá Cercanas Pero En el cayuco Más que todo Estaban pasando A los que No podían Nadar Y un cayuco Pues Máximo Para Para Unas Tres o Cuatro Personas No Menos Menos Es Entonces Costó Y pues Nosotros Donde Vimos Eso De que Nunca Iban A terminar Pues Nos tocó Tirarnos Nadando Como Todos Verdad Entonces Pues Así Nos Tiramos Y Pues Con Un poco De Miedo Pero Gracias A Dios Aquí Estamos Miren Acá No Están Viendo Usted No Que Pues Como Dicen Los Planes De Dios Ya Están Y Cuando A Uno No Le Toca Pues No Le Toca Y Pues Solo Dios Sabe Cuando Verdad Así De que Gracias Mi Gente Por Haberme Acompañado Esperando No Se Vayan Aburrir Hoy Más Que Todo Siempre Les Ando Explorando Pero Ahora Más Que Todo Quería Mostrarles Cómo Está La Calle Por Las Lluvias Cómo Está Nuestro Pulgar Pues Ya Dicen De Que Esos Son Últimos Días Ya Entonces Todos Estos Días Nos Ha Tocado Ahí Verdad Estar En Casitas Porque Dicen De Que Pues En Los Ríos Más Que Todo Estar Es Peligroso Estar Porque En Otros Municipios Los Ríos Algunos Ríos Se Habían Desbordados Acá Igual El Río Echó Una Creciente Bastante Grande Así De Que Cuídense Muchísimo Muchísimas